Déjame, Fernando, y te doy la palabra inmediatamente, pero déjame que hagamos un resumen de esto que hemos ido ya ilvanando en la conversación. Por cierto, está ocurriendo en estos momentos un capítulo nuevo, con lo cual yo tengo la sensación de que el reposicionamiento de Ciudadanos va más rápido de lo que nos pensamos. A esta explicación que van a ver, súmenle que ya empieza a haber revueltas en el entendimiento entre Partido Popular y Ciudadanos, también en Murcia. Pero vamos con lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los últimos 10 días, 12 días, dos semanas, más o menos, dentro de ese espacio, dentro de ese tiempo. Bueno, Sánchez y Arribadas pactan la sexta prórroga del estado de alarma y Ciudadanos facilitará junto a Esquerra y PNV su aprobación. Yo debo reconocer que yo no lo entendí, sigo sin entenderlo. Ya es la segunda vez que han facilitado una prórroga más que dudosa del estado de alarma. Bueno, la anterior podía tener algún sentido, cuidado con los matices. En esta directamente se facilita, mientras que Esquerra y PNV obtienen una suma más que cuantiosa. O sea, Esquerra se ha hecho directamente con el control, y lo va a plasmar en la tramitación del texto, en la tramitación parlamentaria, con el control del dinero del ingreso mínimo vital. Y con el control del dinero del Fondo de Reconstrucción Europea. No va a pasar por el gobierno central, va a pasar directamente por las manos de la Generalitat. Se han llevado dinero bajo el pretexto de la sanidad. ¿Qué ha hecho PNV? Lo mismo con el ingreso mínimo vital. Ellos está claro que es lo que han obtenido. ¿Qué ha obtenido Ciudadanos respaldando un estado de alarma que no entiende nadie cuando el propio gobierno asegura que ya está controlado y, por lo tanto, podemos volver a trabajar todos con normalidad? No lo entendemos. Primera fotografía de lo que está ocurriendo en estas últimas dos semanas, 20 días, más o menos. Siguiente capítulo que también afecta a Ciudadanos y que también nos quedamos todos a cuadros. Paco y Gea. ¿Se acuerdan ustedes de ese Ciudadanos que decía la bandera, la constitución, nuestros símbolos? Albert Rivera lo decía siempre, Juan Carlos Girauta lo han dicho siempre. Ellos están fuera del partido. De hecho, criticaron este posicionamiento. ¿Qué dijo Paco y Gea? Aquí lo están viendo. Las banderas se agitan. Hablaba de las caceroladas, de la protesta contra un gobierno que está utilizando el estado de alarma para imponer una agenda comunista. De un gobierno que no entendemos qué ha hecho ni con los test, ni con las mascarillas, ni con nada, porque no ha protegido a nadie. Bueno, pues a Paco y Gea, de Ciudadanos en Castilla y León, le molestaba que la gente saliera con las banderas a defender una posición contraria a este gobierno y decía las banderas son para las celebraciones o para el combate. No veo nada que celebrar, para el combate no me esperen. No, no, si no le esperamos. O sea, dele usted por descontado que no le esperamos. De hecho, a lo mejor hasta ni siquiera ya lo queremos. Pero bueno, porque para tener gente que plantea que la bandera sobra, pues nada, quede usted en los posicionamientos que quiera. Ciudadanos, Castilla y León. Bueno, tercer capítulo de esta secuencia de reposicionamiento clarísimo de Ciudadanos. Destituido un alto cargo de Madrid por la publicación del contrato fantasma de Roommate. Este titular aparecía. ¿A qué aludía? Bueno, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cae contagiada. Vive en una casa pequeñita con su pareja y decide pagarse de su bolsillo e irse a un sitio, a un apartamento, a un apart-hotel de un hotel que están cerrados. Con lo cual no tuvo más remedio que negociar privadamente y dices que no tengo dónde ir. No voy a contagiar a mi pareja. Y dice, bueno, pues total que llegan a un acuerdo y se va efectivamente a ese apart-hotel pagado de su bolsillo. Bueno, ¿qué hizo el señor Reyero? El mismo que acaban de ver ahora. Con todo el escándalo este de lo de las residencias, el mismo que ha abierto fuego ha sido el señor Reyero. ¿Qué es lo que hizo? Su consejería se filtró un supuesto contrato que luego ha sido desmentido por todas partes en el que teóricamente la Comunidad de Madrid, para conseguir que le dieran el apartamento, le había hecho X contrato a la empresa Roommate. Ha sido desmentido por todas partes. Ellos mismos han retirado el contrato de su web. ¿Cómo sale un contrato sin cerrar que es falso? ¿Cómo aparece en esa web? ¿Cómo se retira horas después? ¿Pero qué está pasando con esa consejería? Bueno, y el siguiente capítulo, el que ustedes han visto clarísimamente, el de las residencias, y atención, porque era lo que les estábamos hablando antes. Una vez más, Reyero asegura que el protocolo de ingresos de la Comunidad de Madrid fue discriminatorio, de ingresos en las residencias, que fue discriminatorio. ¿Por qué alude a un proceso o a un protocolo que no se llegó a poner en marcha? ¿Por qué no explica que era un borrador que, de hecho, fue desechado y nunca jamás entró en vigor? ¿Por qué no alude a que, como hemos explicado aquí en el programa, el 5 de marzo fue el Ministerio de Sanidad el que exigió ese protocolo? ¿Que el 19 de marzo lo elevó a orden ministerial y que, pese a ello, la Comunidad de Madrid no lo ha cumplido porque ha tenido la humanidad de estar enviando a los ancianos a los hospitales? ¿Por qué lo saca? ¿Por qué filtra en el diario El País unas conversaciones en las que él queda de maravilla? ¡Oh, qué raro! Diciendo, yo no, esto es indecente. ¿Pero qué está pasando con Ciudadanos? ¿Están preparando una moción de censura? ¿De veras van a ser capaces de tumbar el único gobierno en estos momentos con capacidad de peso? No porque el resto no tengan ganas de hacerlo, el resto donde están en alianza el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que evidentemente lo están intentando hacer en muchos sitios, pero el que tiene peso, el que tiene capacidad, fuerza, el que tiene presupuesto para intentar frenar los designios comunistas de este gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la Comunidad de Madrid. ¿Van a poner en peligro una gobernabilidad alternativa, una agenda social comunista en la Comunidad de Madrid, Fernando? ¿Van a poner en peligro una gobernabilidad alternativa,